Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar mi versión vegana, saludable y super fácil del yakitori. Para los que no conocen estas brochetas típicamente japonesas, están hechas tradicionalmente con pollo y una salsa agridulce. Para la base necesitaremos una taza de proteína de soja texturizada, una taza y media de agua hirviendo, un cuarto de cebolla picada, cinco cucharadas de harina de avena, que es simplemente avena molida finamente, tres cucharadas de salsa de soya dulce, un cubo de caldo, yo estoy usando este que tiene un sabor a pollo y que es vegano, pero con caldo de verduras clásico también queda perfecto, una cucharada de jengibre rallado, una cucharadita de ajo en polvo o un diente de ajo picado, obviamente la sal y la pimienta son al gusto y también necesitaremos ajonjolí y sasa yakitori o teriyaki, si no las encuentran no se preocupen, les dejo la receta en la caja de información. Vamos a empezar por verter el agua hirviendo en un tazón y diluimos el cubo o el caldo concentrado. Agregamos rápidamente la soja texturizada, después de haber mezclado la tapamos y la dejamos reposar durante 15 minutos para que se hidrate. Una vez que ya está la escurrimos y la presionamos para quitar el exceso de líquido, después la colocamos en un procesador con el resto de los ingredientes para la base y procesamos. Para su información también podemos hacer esta etapa con una licuadora sumergible. Una vez que obtenemos una textura de relleno como esta podemos formar las albóndigas. Si queremos hacer brochetas podemos formarlas con más o menos 3 cuartos de una cucharada de mezcla. Con esas cantidades nos alcanza para formar más o menos 24 pequeñas albóndigas. Si no queremos hacer brochetas las podemos hacer un poco más grandes con una buena cucharada de mezcla, pero tengan cuidado, no queremos hacerlas demasiado grandes tampoco. No se preocupen si al principio parecen un poco frágiles, solo hay que seguir formándolas delicadamente con las manos de esta manera. Y para terminar las podemos cubrir con un poco de harina o maicena. Después cubrimos una cesta de vapor con papel encerado y lo performamos de esta manera para que pueda pasar el vapor. Después colocamos las albóndigas al interior espaciándolas para que no se peguen. Ahora las ponemos a cocer el vapor durante 20 minutos para las chicas y 25 para las más grandes. Una vez que ya están las podemos reservar para ponerlas a saltar al último momento, pero yo les aconsejo que las hagan el día mismo para que la textura esté perfecta. Las ponemos a saltear en un poco de aceite a fuego medio-alto durante 7 a 10 minutos. Esto va a permitir que se doren, pero sobre todo que se pongan más firmes al interior. Una vez que ya están, bajamos la lumbra a fuego bajo y podemos agregar la sasa yakitori al gusto. Seguimos mezclando unos minutos hasta que se caramelicen de esta manera. Podemos servirlas directamente con arroz japonés, sin olvidar la jonjolí y un poco de cilantro. Para las pequeñas es exactamente lo mismo, solo que ensemblamos las brochetas hasta el final. Y voilà, así queda el resultado. ¿No saben lo feliz que estoy de poder comer de nuevo estas brochetas que me encantaban antes de ser vegana? En serio que la textura y el sabor están increíbles. Espero que las vayan a probar y si las hacen no se olviden tomar una foto y mandarme a mis redes sociales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!